¡Suscríbete! Con mucho gusto, con mucho gran honor Estamos aquí con todos ustedes acompañándolos Vamos a iniciar este set que traemos a todos ustedes Espero que se haya deshonrado Así, algo bonito, algo ritmo, algo sabroso Que dice, y son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay la lluvia cruel por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a tu lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré de la pena cruel Y al miedo de mi alma perderte No duelen ayer, yo no dejaré Hoy voy a danzar La banda con el ritmo Ritmos de alegría solidar Y todas saltan con el mar Y yo no soy ¡Suscríbete! 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 El río que me acrué, que me va a llamar, me derreé Yo de ir ayer, yo no dejaré, voy a danzar La balla toda mi ritmo, el río que me hace olvidar Toda la lucha voy a vomitar, porque está Y ahí me acrué, por toda mi piel, ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar, voy a danzar ¡Ay, qué no! Estamos hiciendo con todos ustedes Van Estrellas Serían Presente hoy, aquí festejando la voz del amigo Leandro Herrera Y Cecilia Romero, vamos por ahí Vamos a seguir con más música, ya que esto se está exponiendo de ambiente Vamos rápidamente con lo que tenemos así ¿Qué dicen? ¡Sola! Deja libre mi camino, sigue en tu cuarto sendero ¡Sola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, no, que todos los niños Los niños que se formen para que les den pastel, dice Oh, ya lo estoy metiendo en problemas Y es muy temprano el hombre Ahí todos los niños, todos los niños que se formen Para que les den pastel Mientras van de Estrella Sureña Sigue con más música A ver muchachos, vamos con este bonito ritmo que traemos para toda la gente De San Vicente Boquerón, de La Noria De por allá del estado de Jalisco O Anahuato Bueno, todos los que están aquí presentes Los invitados, vamos con algo bonito Haz lo que dice Vamos con este ritmo para que lo basen, lo bailen Vamos Y esto Esto dice Así Súmenle, cuñado Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo a mi piragua, muy cerquita del pajar, pronto voy a estar en agua para poder romper Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, ¿te doy? Camarón, pelado, ¿te doy? Camarón, pelado, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelado, ¿tú quieres? Pienes un malo, pero te doy un malo, pero tienes dos así de conmigo Pienes un malo, pero te doy un malo, pero tienes dos así de conmigo ¡Y no sé mi gente! Me piensan un niño, te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, cortilo, voy a pecar La instrucción mirando a mis hermitas de paja Yo te voy a hacer el agua para morir a tu piel ¡Amar un pelo! ¿Tú quieres? ¡Amar un pelo! ¿Te doy un malo? Pienes dos así de conmigo ¡Amar un pelo! ¿Tú quieres? ¡Amar un pelo! ¿Te doy un malo? ¿Tú prefieres? ¡Tú prefieres! ¡Tú prefieres! ¡Tú prefieres! ¡Tú prefieres! Cuando vamos a la playa, un niño se derrota Mientras hago mi guitarra, pelga el corazón Ahí tengo mi piraba, voy cerquita del palmar Pronto voy a estar en agua, puedo ponerme a pescar Tamarón, pelado, tú quieres, tamarón, pero te doy Tamarón, pero prefieres, o salsita y colino Tamarón, pelado, tú quieres, tamarón, pero te doy Tamarón, pero prefieres, o salsita y colino Y seguimos, seguimos con un ritmo Para que lo gocen, lo disfruten, lo bailen Hoy este gran día, por ahí para la familia González La familia Herrera, la familia Romero De verdad que sí, por ahí tenemos señores ¿Quieren un rock and roll? ¡Sí! Se me loca, se me loca Vamos a ver con esto, bebito Esto, esto que dice Suélete, señor Miren quien llegó Ya está aquí, el quebrador Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de mirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de admirar Música Miren la bailar La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se ponen a bailar La quebradora La quebradora La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora No la deja de mirar La quebradora No la deja de mirar Música Miren la bailar Gozando está La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de mirar La quebradora La quebradora La banda le gusta más La quebradora La banda le gusta más Es buena para bailar La quebradora No la dejan de mirar La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora La quebradora se va para Mazatlán, la quebradora a California se va La quebradora en Guadalajara está, la quebradora se va para Acaplán La quebradora en Guadalajara está, la quebradora se va para Acaplán La quebradora se va para Acaplán Se va para Acaplán La quebradora se va para Acaplán ¡Estabas!? Nuestro Música 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 Estrellas y lujeros, para que se alguien te mira Sepa que yo fui el primero Como está merecido Ay, debe estar la alta piedra Para que el mundo y yo sepan Que te amaré hasta que me da Cuando te preocupes por mí No Necesito respuestas Ahora sí, qué bonito se está poniendo este ambiente Por acá, vamos a ver si ya están listos Por ahí con la lista de los padrinos Si ya están listos para el baile de las canastas Que nos indiquen Vamos a ver si sigue bailando el ambiente Vamos a ver si dice Arritmo, levanto, estrella, estrella ¡Viva Dímida! perquè la lista de los padrinos ¡Gracias! 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 Ahora sí, viene el Baile de las Canastas. Pedimos la presencia de Isabel Díaz. Por ahí que pase a recibir su canasta. Isabel Díaz. También que pase Jorge Bello. Jorge Bello que pase también. ¿Están listos de los padrinos? Vamos a pedir que pase Juan y esposa Juan y esposa También pedimos la presencia Que pase también José Marín José Marín y esposa José Marín y esposa También están esperando La presencia de Guilta Castillo La presencia de Guilta Castillo Por ahí a Jenny González Jenny González La presencia de José Martín De Carlos Cortés y esposa De José González y esposa También la presencia de Lorena Cardoso Lorena Cardoso Y también Luceo Amado Todavía faltan palinos Por ahí tenemos la presencia De Kaylee Guerrera Kaylee Guerrera Y la presencia de Humberto González También tenemos la presencia De Judy Bello Judy Bello Por ahí con presencia En la pista Donde se encuentran los novios Por ahí Ya que vamos a iniciar El baile de las canastas Parece que son todos los padrinos Y queremos que todos estén Para el mismo Concesionastas Ya que esto se está Poniendo Con un poco Con vos Vamos a ver Vamos a ver si Comieron mucho Si tienen tantas energías Para ver Para ver si tanto aguanta Si no Si no Si no Vamos a hacer más Aquí en la banda Para ver si hay Con mucho gusto Venga servicio A la escuela Y va Vamos más con un ritmo Vamos con un ritmo Que empiecen a bailar Este bonito baile De las canastas Vamos a ver muchachos Estamos listos Con esto que dice Y son Vamos a olvidar el ritmo Vamos a pasar Por ahí Que se pongan estos Con el órgano Con el órgano Vamos a ir 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 Música 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 Para que sigan bailando, sigan insistando, y échale, así se baila. Música 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 Ya que se están divirtiendo Están gozando Está bueno el ambiente Échale con ellos que hay más Están gozando 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 ahora sí, ahora sí bailaron, ahora sí se cansaron quemaron calorías, quemaron energías ahora sí, por ahí queremos darle las gracias al buen amigo Alejandro González cariñito donde te hayas con quien te andarás paseando me siento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas no más por ti preguntando me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas que de la piedra me andabas con rumbo del aguacana te dieron cuando pasabas posar por el Nueva Italia amigos de Michoacán que pueblos que voy pasando si saben que en donde están por que me están negando díganme que no es apoyo y voy paseo tarde y largo ay chiquiquito ay chiquiquito ay chiquiquito donde te hayas mija que seguiré buscando por esa tierra tan bella mía 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 Ya pa' chingar a Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena Ahora pa' yo iré a buscarte Tantando y perdiendo a ver Pascual y Escalante También el río de los Aves A ver si no vas a juntarte Para remediar mis males Para remediar mis males Echa mi gente Y por los que voy pasando Si saben en donde están Los que me están negando Díganme que alcanza no hay un timor Pascual y Escalante Pascual y Escalante Muchas gracias por permitirme estar esta noche con todos ustedes Gracias, gracias